y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de número de rosa bienvenidos a este canal de jam force 2 días seguido jam force romeo qué loco y es que según ha entrado en el juego me sale hay una cosa en amarillo compañeros queremos ver qué es eso amarillo quería probar el personaje con el tipo de combate de las recompensas vale sí que me van a dar muchas recompensas ricas mira en 2000 de oro por por la por el clan cinco cubos cubos de umbras y 10 billetes de evento aceptamos todo bastante buena recompensa oye no nos vamos a quejar y vamos directos a las punto amarillo este que no sé exactamente ni dónde es ni qué es ese evento combate de arena ojo ojo escríbete en el combate de arena espérate espérate combate de arena detalle el combate de arena es un evento de tiempo limitado para unirte debes tener un billete de evento podrás seleccionar a tres personajes con efectos especiales para enfrentarte a otros jugadores se componen se conceden puntos adicionales a los jugadores con varias rachas de victoria puedes comprar billetes de evento en la tienda ostras pvp selección de personajes cuando hayas elegido una dificultad selecciona uno de los tres personajes designados a continuación repite tres veces para seleccionar los tres personajes que quieras llevar al combate de arena efecto especial de arena un efecto especial disponible exclusivamente en los combates de arena los personajes seleccionados reciben efectos aleatorios rachas de victoria de arena y los jugadores con rachas de victoria en los combates de arena persiguen se consiguen puntos de eventos adicionales acumula las victorias y gana más puntos disfrutar los puntos de evento conseguidos aumentan con la dificultad seleccionada selecciona la dificultad e intenta llegar a lo más alto vale ah vale necesitamos desbloquear primero esto para ir avanzando vale y qué premios me das me pone sombrero cuerno uy yo quiero un cuerno de esos no sé qué cuerno será un cuerno un cuerno no está mal vale aquí muchos cubos de umbras no hay objetos es que diría yo exclusivos no hay alguno que no está nada mal pero me asombrero ahora no es que esto es lo que hemos visto vale vamos a probarlo vamos a empezar en clase común usamos un billete tengo 36 creo yo que me llegará para extender algo prometeus ríos se va y trunks porque éste tiene menos beneficios que trunks y que ríos se va se va reduce el daño en un 10% recuperablemente por ciento medio de actitud consumida aumentar las actitudes en un 30% lanzar es que ríos se va no me convence a mí mucho me gustaría o prometeus o trunks recupera un 10% medio de consumida aumenta la salud en un 10% reducida aumenta el ataque en lanzar aumenta la potencia de un como en un 30 por ciento bueno es que aumenta un 20% la salud este no aumenta la salud en nada pero es que aumenta el ataque en un 30% yo creo que me la voy a jugar con un trunks no es mi opción principal me gusta además un prometeus que un trunks pero bueno trunks vale de aquí sí que lo tengo complicado aumenta la potencia vale aumenta el ataque frenético un 20% reducir el daño un 20% aumenta la potencia de como un 10% reducir el daño un 20% medio de actitud aumenta la salud en un 30% aumenta el ataque fuerte en un 30% me convence más este gong y compañeros venga está tú no aumenta el ataque un 30% aumenta la salud un 10% ataque de actitudes un 10% ataque frenético lanzar y medidor de actitud ataque fuerte ataque fuerte como aumenta el ataque fuerte en un 10% aumenta el ataque un 10% ataque fuerte en un 30% en un 30% en un 30% actualmente actitudes un 30% pues estoy entre Bakugo y Vizky compañeros me voy a poner a Vizky me convence un poquito más vale pues vamos a la batalla de arena compañeros no me lo esperaba o sea no sabía que había lento no últimamente pues Bandai Namco no es que esté exageradamente lúcido en el tema de avisar de los eventos pero bueno grata sorpresa grata sorpresa es pvp llevo mucho sin jugar o sea que me va a ser complicado porque me van a estampar una manatada de tortas que no vamos a quedar locos pero oye por lo menos lo vamos a intentar vale rival encontrado uff espero llevarme una victoria por lo menos eh porque pero bueno hombre pero pero me quieres explicar por qué este hombre ha podido elegir otros más guapos que los míos los míos no molan una mierda el suyo molan o sea le ha tocado un Ichigo tío un Ichigo y un Luffy por qué yo quiero Ichigo y Luffy yo solo por esos dos habría sido más feliz Ichigo se me da bastante bien y Luffy Luffy yo creo que es uno de los personajes más chetados de Jamfors no sé si lo habrán nerfeado o algo pero que madre mía vaya combate más desigual sabes yo creo que además son dos de los que más usa la gente Ichigo y Luffy por lo que he jugado lo poco que he jugado pvp me da envidia este hombre ha tenido más suerte a no si Chigo es bueno pues me maneja parecido al Chigo pero vamos no me parece ni medio justo sabes ni medio justo los suyos son bastante más duros que los míos he intentado elegir un poco a salud vale te la llevas puesta nada Va, venga, hombre. Es que fijaros, la vida que le quito yo y la vida que me quita él. Parecidísimo, ¿sabes? No, no te cubras. No te cubras, Trunks. Es bobada. Es que me parece muy desigual, tío. O sea, es que Luffy es mucho más fácil de manejar que Trunks. Vale, por lo menos se la lleva con el despertar y todo. Lo cual nos pondrá más o menos parejos. O debería ser así. No me debería de entrar. En teoría. Pero sigue vivo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No te vemos! ¡Madre mía! La primera victoria. ¡Cómo es manera de llevárnosla! ¡Qué manera de llevarnos la primera victoria, niño! A ver, ojo. Ojo porque empezamos muy, muy fuertes. ¡Buenos! 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 Este ataque le está entrando todas, ¿eh? Le está entrando todas esas veces ese ataque Igual que yo me estoy comiendo todos los ataques frenéticos Lo convearé, lo convearé con el definitivo No, no lo convearé Otra vez ha cometido el mismo error que ha cometido antes Me ha tirado esto con el tiempo suficiente Ojo, nos la llevaremos la victoria, tío Está complicada, ¿eh? Está complicada la victoria Pero si me deja que me entre ese ataque Necesito recargar, necesito recargar aquí ¡Vamos! ¡Pa' tu casa, compañero! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! Y entonces, ¿para qué seleccionas la dificultad? ¿Eso que yo no termino de entender? ¡Madre mía, qué historia! Os puedo exagerar Bueno, os puedo decir Llevo sin jugar casi PvP un año No sé, desde que salió el juego Por ahí Y encima con estos personajes Que ninguno digo ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Vaya chisme! Pero es que tensión hasta el último momento He sido un poco spammer Un poco guarrete, sí Porque le spameaba un poquito esa habilidad Porque estaba viendo que le entraba Y digo, pa'lante Él sabe jugar mejor que yo Pues por el tío A ver, no era bueno, ¿vale? Pero yo ya os digo Llevo mucho tiempo sin jugar Y mucho menos PvP Y es que Ha sido en plan ¡Venga! ¡Vale! Vale, a ver qué me dan No, emparejamiento en curso no No quiero echar otro combate, compañeros Quiero ver ahora mismo Si me dan algo de premio O si accedo a combates superiores Nos cargará Se nos ha quedado pillado el juego ¡Ojo! Reducción de racha Puntos de meto ganados Verificación de racha Puntos totales 30 Y con puntos Mejora de salud Mejora de ataque ¡Mujón que me has dado de los gordos! ¿Sabes? Vale, a ver Cambiar de vista ¿Por qué me han dado 30? O sea, ¿por qué me han dado Si es a partir de los 50? No lo he entendido No estoy entendiendo No entiendo muy bien el evento O sea, ¿por qué me han dado 30 puntos? O sea, 30 puntos Por la victoria Pero ¿por qué me han dado Esos objetos? ¿Te lo dan porque sí? A ver, obviamente Me gustaría Pues el sombrero El cuerno Y el otro sombrero Aunque pone que es sombrero 8 Es sombrero 8 O sea, es exactamente El mismo sombrero Pero No sé, tío Me he quedado un poco Loco, ¿sabes? Pues no lo entiendo No he entendido No he entendido el evento ¿Sabes? O sea ¿Para qué nos vamos a engañar? Fecha del evento Desde hoy Hasta el 23 Pocos días además Pero bueno No está mal Vale, no está mal Pero bueno Este es el evento Evento PvP Y no me he pasado mal Porque yo dije Quiero una victoria Quiero sacaros una victoria Así que de verdad Espero que os haya gustado Si es así No dejes andar A la dieta arriba También sacaros una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy, muy guay Mira, tenemos a Simba Pues yo voy a ser tu Mufasa Compañeros Y nos vemos en el siguiente ¡Gur Berur!